Saliendo de la puerta Bergini, tiene allí cociendo a mitad de cancha, seguramente toca al medio para Carlos Pérez Es el primero en la cuga para Bergini, Bergini que la tira hacia el medio para Pablo Pérez Cae al piso Pablo Pérez, no pasa nada Falta, falta, falta Dice falta, chelique, bueno, no me pareció ahí No, no, sí hubo un empujón, yo no lo distingo mucho más, pero vos allá Ignacio que estás cerquita Seguramente con la dos brazos fue la infracción de mercado, ¿no? Sí, sí, lo empujó arriba, hubo falta contra Pérez Tiene la puerta al medio para que salga Bergini, levanta la cabeza y juega corto Al medio para Pérez, nuevamente para Bergini, la tiene Bergini Está cruzando mitad de campo, la juega por abajo para el jugador Pérez que recién desó La tiran hacia arriba, viene marcando a Cosaro, la saca de zurda fuera Lateral, que favorece a Boca por el sector derecho Lo va a tomar Peruzzi, se va acercando seguramente Centurión para recibir Peruzzi la juega hacia la posición de Pavón que no puede Tiene con la puerta a Peruzzi, se quiere meter al área y se metió Y si viene Peruzzi tiene gol, Boca, tiene gol Centurión, tiene gol Centurión ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! De Centurión, de Centurión Que se metió en el área, que le pegó un puntazo Que venció a Sarini, que esta vez no pudo hacer nada No llegó, por más que se estiró Boca empieza a ganar este partido sobre 33 minutos De este primer tiempo, Boca 1, Sarviento 0, Centurión Jugada de Boca por el sector derecho, termina siendo en profundidad Soltando la pelota para que la acarre Muy bien Centurión y con zurda Obviamente el centro, recordame el centro fue de Eh... Sino Peruzzi Sino Peruzzi, no Nuevamente como siempre Peruzzi, siendo por los laterales, siendo hasta el fondo, mandando un centro Tocándole para que Centurión, con pierna, zurda, con una tranquilidad Cara interna, ponga la pelota en el palo más lejano de Julio Carini Le dándole la victoria a Boca, que merecía desde el principio Pero que se le había hecho difícil de concretar en estos 33 minutos de partido Va a venir el envío seguramente para De Petris Allí se viene De Petris, la juega arriba hacia el área Pica esa pelota, le queda a Cossaro, se durmió a Cossaro y se la atacaron Eh... El poder Suki Y se viene la contra de Boca Boom Boca toca la puerta para Toves Y se viene la contra Y ataca a Toves Y se viene Boca Tiene que la puerta a Toves Espera que le pasen sus compañeros Allí la frena Quiere jugar arriba a Toves, al revés Le queda a Cossaro, coloca centro Gol 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 De Boca De Boca De Boca De Boca Gol por gol El centro Se salió solo Gol Frente al arco La acomodada derecha arriba Chiarini totalmente indefenso Segundo gol de Boca Rebrica la victoria El equipo de Barres Esquileto Boca Cana el partido Y desfile Gol La victoria Final de Boca Boca 2 Terminante 0 Y lo decíamos Le faltaba solamente Concretar el gol Para que sea una victoria justificada Por lo hecho A lo largo de los 90 minutos Termina siendo Walter Boca Que le da el 2 a 0 A esta victoria que corona El día de la madre A todas las madres que escuchan A través de la M1050 Radios General Güemes Y Güemesam.com.ar La victoria El sello Del equipo Genaise En la Bombonera 2 a 0 Victoria entonces En la fecha número 6 Damián El saludo para todas las madres Para las que están escuchándonos A través de la radio tradicional Estamos hablando de Angie El si de El si de Mirta De Patricia Y todas las madres que nos escuchan En Escobar Más todas las que a través de Wemesam.com.ar También nos escuchan Un saludo grande Y cerraremos En un ratito Un minutito Porque ya estamos con la gente Que nos va a dar el partido La gente de Juego de Lujo Allá en Arsenal Así que ya cerramos Un minutito Y estamos con ellos Para el partido que van a transmitir Entre Arsenal Y Sarmiento De Jury Exactamente Javier Final del partido entonces Ha ganado Boca 2 a 0 Y hablando de Madre La dedicatoria de Bo Justamente a la Madre Fallecida Final del partido entonces Se refiere la victoria De Boca Aquí en la Bombonera Boca le ha ganado 2 a 0 A Sarmiento con justicia